Cristian Prado los próximos días realizará una importante actividad, coméntenos Buenos días licenciado Fabricio, muchas gracias por la oportunidad un cordial saludo a todos los esmeraldeños el día de hoy hemos acudido a algunos medios de comunicación para difundir una actividad deportiva que estamos organizando esta ya es la tercera ocasión que impulsamos esta caminata por la salud y la vida las dos primeras la hicimos en el 2017, en el 2018 ya en el 2019 por cuestiones que se presentaron y obviamente ya en el 2020 por el tema de la pandemia entonces ahora estamos retomando invitando a todos los esmeraldeños que les gusta la caminata porque hay que decirlo Esmeraldas culturalmente se ha vuelto una ciudad deportista de caminata, de recorridos, de senderos y qué mejor pues que por ejemplo nosotros que todas las tardes vamos a salir a caminar allá al sector del puerto hasta el hospital o hasta el tipo C por ello también incentivamos a que los esmeraldeños que les gusta la caminata que por cierto hay bastantes sectores en la actualidad que son visitados por los esmeraldeños por ejemplo el sector del sur por el colegio 5 de agosto que hacen todo ese circuito dándole la vuelta a Codesa las personas que vienen a caminar al parque las personas que van a caminar al malecón y más las personas que están movilizadas por estos dos compañeros que son Luis y William estos dos instructores muy conocidos a nivel provincial y nacional quienes son las personas que dan la bailoterapia aquí en el parque infantil la bailoterapia en el flopep, en la parada 9, en las riberas del río entonces esperamos pues ser este sábado 2 de octubre una mañana muy bonita y más que nada compartir con la familia y arrancamos desde las 7 y media de la mañana del sector de aire libre pero la temática va a ser diferente a las otras anteriores por ejemplo salimos en aire libre y vamos a tener 6 pausas activas donde las cuales vamos a ir con un carro con amplificación en la parte adelante ahí van a estar los dos instructores y por ejemplo la primera pausa activa la vamos a realizar en la altura del Margarita Cortés donde ahí la gente va pues a bailar y ellos le indicarán que van a hacer y así sucesivamente durante las 6 siguientes pausas activas también vamos a tener puntos de hidratación en donde vamos a hacer estas pausas activas vamos a tener un equipo de compañeros en la parte de atrás recogiendo todos los desechos que botan los caminantes como las botellas, las fundas y aparte de eso vamos a tener la presencia de los compañeros, agentes civiles de tránsito que estamos sacando los permisos y también para que nos acompañe la Policía Nacional para que tengan la seguridad como corresponde esta clase de eventos que realizamos es el 2 de octubre a partir de las 7 y media de la mañana también agradecer inmensamente a la compañera alcaldesa Lucía Sosa que también está apoyando esta iniciativa tan positiva y decirle a los esmeraldeños que los esperamos este sábado 2 de octubre para hacer deporte, para caminar, para bailar y cuando lleguemos a Flopé vamos a terminar con el gran bailotón impulsados por William y por Luis donde vamos a tener premios sorpresas ya te digo, vamos a pasar una mañana bonita, entretenida y más que nada llena de deporte, llena de salud y llena de vida La intención es conformar un grupo que esté de manera permanente que no sea una vez al mes, sino que se repita por lo menos cada fin de semana Sí, esa es la intención de que por lo menos esta clase de actividades para poder desestresarnos, despejar la mente la hagamos una vez al año porque la cultura deportiva dentro de la ciudad de Esmeralda ha incrementado bastante a mí me agrada mucho cuando yo voy a caminar a Las Palmas por ejemplo, ver cómo sus hijos van juntos con sus padres y así se van adecuando a la área deportiva también los adultos mayores tú los ves caminando muy vigorosamente por Las Palmas, por el malecón entonces eso es lo que nosotros queremos y más que nada pues Vamos a bajar la vida sedentaria La vida sedentaria y también para la unidad de la familia porque esto va a ser algo que va a estar muy bonito y que más que nada para los esmeraldeños tengan esta clase de disparzamiento de distracción ¿Se van a identificar con color de ropa? Bueno, eso ya queda a criterio de cada una de las personas que van a participar por ejemplo, las personas que están organizadas con el tema del bailatón y bailoterapia pues ellos tienen ya sus uniformes y tienen su color de camisa y si no pues, si desean puedes venir de blanco puedes venir de azul, de amarillo puedes venir del color que tú desees lo importante es participar y pasar una mañana agradable y bonita con nuestros compañeros instructores Luis y William y todas las personas que vamos a formar parte de esta caminata así que los esperamos el 2 de octubre 7 y media de la mañana partimos desde Aire Libre recorremos La Olmedo recorremos lo que es La Libertad y llegar a los Patios Flopet para el gran bailatón que ahí vamos a tener premios sorpresas Cristian Bravo Muchas gracias